de parte del Mejia Barón, esta noche, se vende cien por ciento, así es que vamos a bailar este temita, se llama Ven a mí, avanzamos hoy, un día para todos los reventes esta noche, esta noche para el Coruco, mi amor Lisbeth, todos los reventes, desde Coctobo, a Río Bajo, pequeño racimiento, ¿Ali? ¿Con quién? Les ayude a que no estés tan triste, ven a mí, 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 no, 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 no. Estaré, a sus padres y maestros, ya, esos reventes, ¿A quién? El gordo y la perra De mis labios El famosísimo Coruco Se sienten vací Ese Coruco y el Snark No estás aquí El Moco y el Moto Ese Snark El Moreno y el Gato Ese Conejo De mis manos Ese Yeko Como la baile y la goza ¿Con quién? ¿No estás aquí? Ven a mí Es la noche para todos los rebeldes A los chicos Winner ¿Con Blanky? Cien por ciento ¿Con quién? Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras reír Ahora los treinta de abril Paul López La Máquina Destructora Toda la organización rebelde En su aniversario ¿Con quién? Ese Pies El Gordo y la Perra El Chichico y el Snark Ese Coruco Ese Gato y el Conejo Ven Ese Güero Que mis El Chucky Ojo ¿Con quién? El Pío Que mi va Ese Pies Pero si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Caminan solo si no estás aquí Están hecho para estos rebeldes Cien por ciento Se reparte del Pies Y el Grupo Cachín Ven Donde quiera que estés Yo estaré Pensando en ti Ven Ven Donde quiera que estés Yo estaré Pensando en ti Continuamos Hoy Algún día yo pensé Que podría llegar A perder el control de mí Yo estaré A perder el control de mí Yo estaré Pensando en ti Yo estaré Pensando en ti